La revelación del dragón De pronto un destello interrumpe la escena Un hada madrina muy presta se acerca Y quien aparece no es cualquier hada Y seguramente es una bateada Detente princesa, no tires más peos El misterio en la torre será resuelto Deja tranquilo a este dragón El pobre no aguanta otro coscorrón Dragón no se come a las niñas princesas A él solo gustan las frutas bien frescas Tampoco a perros sea devorado En verdad el dragón es vegetariano Princesa detiene su ataque inminente Sin aún entender lo que sucede El dragón herido permanece llorando Carmelo el terrible le sigue ladrando Detente Carmelo, ya no muerdas más Una explicación, yo quiero escuchar ¿Es esta la torre de tantos peligros? ¿Qué loco bufón me ha advertido? En efecto es esta como dijo el bufón La torre que asusta hasta al más fortachón Pero guarda silencio y pon mucho cuidado Que pronto el dragón te explicará rimando En ese momento salió el dragón Y a todos en verso dio esta explicación Ya no me pegues, linda princesa El terror que sembraba era pura apariencia El mundo me asusta tanto que yo En la torre escondido viví hasta hoy Hacia rugidos Gritos espantosos Para que se eljen todos los curiosos A veces me asusto hasta con mi sombra No salgo a la esquina ni hacerme las compras Cuanto quisiera un poquito tener tu valentía Tu forma de ser No sientes miedo y nada te aterra Por más que tú seas pequeña princesa Nada de eso querido dragón Todos sentimos mucho temor Yo estaba también asustada El temor y la duda a todos atacan Por eso te hago una invitación Sal de esa torre amigo dragón Viajemos juntos por rumbos ocultos Descubramos alegres lo infinito del mundo Fue así como entonces inició otra aventura Por mares, montañas, selvas y junglas Una niña princesa, un perro y un dragón Y una bateada Del mundo la mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!